Nos veremos en idiota, es por ti. La mayoría de nosotros puede nombrar en un solo suspiro, pero tiene su encanto. Aunque es tan peligroso como un cactus en el desierto, hay algo en su carácter ingenioso y su tenacidad que no puedes evitar admirar. Conocido también como el feo, Tuco es una pieza clave en el épico western El bueno, el feo y el malo, junto a Killing Eastwood y Lee Van Cleef. Pero no te dejes encallar por su apodo o su lista de delitos, este tipo puede no tener un ápice de remordimiento, aunque tiene un hermano sacerdote que lo ama a pesar de todo. Ah, la familia, ¿verdad? Pero, ¿qué motiva realmente a Tuco? ¿Es la colicia desenfrenada o simplemente está buscando una buena comida o algo de estabilidad en su vida de forajido? Tal vez solo quiere un abrazo y una taza de chocolate caliente. Quién sabe, incluso los bandidos tienen necesidades emocionales. Aunque no es exactamente un modelo de belleza, con su aspecto desaliñado y su cara de pícaro, Tuco tiene su propio encanto. Su filosofía de vida parece ser disparar primero y preguntar después. Y no lo podemos culpar por eso. Después de todo, el juego entre bandidos es un tema delicado. A Tuco lo que le motiva sobre todo es el dinero. Un botín por descubrir por el que se peleará hasta el final. Y en cuanto a su simpatía, bueno, Tuco puede ser tan amigable como un perro callejero en busca de un hogar. A pesar de sus travesuras y su mala reputación, es difícil no sonreír ante su ingenio y su habilidad para salir de los problemas. Y hablemos de su relación con el rubio. ¿Quién diría que dos tipos tan dispares podrían congeniar también? Aunque sus encuentros están llenos de tensión y rivalidad, hay momentos de autenticidad en su relación. La oferta del rubio de compartir un cigarro es un destello de amistad genuina. Algo inesperado en medio de la codicia y la violencia del viejo oeste. Aunque a veces parezca que están a punto de matarse el uno al otro, al final del día parece que hay un respeto mutuo entre ellos. Una especie de complicidad forjada en la supervivencia del mundo duro en el que viven. Es como esa relación entre dos hermanos que se pelean todo el tiempo, pero que en el fondo se cuidan el uno del otro. Eso sí, motivado por el dinero. Tuco es más que un simple bandido. Es un personaje complejo, lleno de deseos humanos y sí, muy pícaro. Y fue todo gracias al director italiano Sergio Leone y al actor Hila Iguala que lograron crear este gran personaje. En los próximos vídeos que aparecen en pantalla tienes más personajes del western.